¡Aplausos! 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 Primero se retira la barra, presidente, con el destino de la manda. ¡Ciéntate en el nacional ya! ¡Aplausos! 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 ¡Nombre! ¡Aplausos! ¡�au la salida! ¡Él Salem! ¡Gracias! Felicitaciones del caso, de todas maneras, porque cuentan con una gran hinchada y porque juegan de local en este estadio que cuenta con unas condiciones extraordinarias para la práctica del fútbol. Ya se fue triste, lamentablemente, la gente de Mala, la gente de Cañese, la gente del estudiante, mina contestable que el día de hoy llegó con la ilusión de poder ver triunfando a su equipo, pero lamentablemente durante los 90 minutos no tuvo la profundidad del caso para poder llegar a romper ese esquema defensivo que había planteado el profesor Octavio Vidales en este elenco del Pacífico Fútbol Club. Lo reiteramos, defendió bien, manejó bien la pelota, se manejó bien en defensa y bueno, en un par de contraataques furibundos interesantes le dan la clasificación a toda la gente de San Martín de Porres que el día de hoy llegó hasta el estadio San Martín de Porres. Su libreto del señor Octavio Vidales fue igual en el segundo tiempo, ¿no? A esperar, o sea, a esperarlo, a esperarlo y a encontrar los espacios y aparece esa jugada fatal para el equipo de mina contestable que creo que se equivocó de medio a medio cómo plantear este encuentro frente a este equipo del Pacífico que logró una clasificación. Yo creo que es un equipo que también tiene un poder económico importante, tiene buenos apoyos en todos los lados y eso es lo que necesita para el fútbol. Eso es lo que tienen que entender los dirigentes del fútbol de nuestra provincia, de Guaral, la gente de Chancay. Y vemos poca gente automáticamente aquí, de gente de Chancay acá, nos da una pena tremenda que si no queremos aprender no venimos nunca. Entonces eso es importante en la Copa, pero van a tener que mejorar en la parte ofensiva, van a tener que tener buenos refuerzos porque no le queda otra. Esta semana se define para ver quién es primero o segundo lugar de la etapa regional porque tiene que jugar contra la gente del Oriente. No tiene movilidad. Y tiene que tener mejores jugadores arriba y sobre todo de la media volante hacia arriba, jugadores de contundencia porque si no, los del Oriente pueden ser los clasificados nuevamente en las avanzadas de la etapa nacional.